La organización de Secret Story ha tenido que tomar medidas contra Héctor tras su arrebato con Álvaro, pero no es la única situación polémica que ha vivido el fotógrafo canario. Secret Story arrancó hace menos de una semana pero los ánimos están muy calientes y todo ha estallado por los aires. Aunque hay varios conflictos oficiales y algún mal rollo latente, la mayor polémica tiene un nombre, Héctor. El canario ha sacado a relucir un fuerte carácter con Álvaro, al que consiguió robar el huevo de la inmunidad de cara a las primeras nominaciones del reality, que la organización ha considerado violento y han tomado medidas contra él, pero además se ha ganado la enemistad de muchos de sus compañeros. La guerra en Secret Story es contra Héctor, Héctor da lecciones de moral pero, cuando creyó que me había quitado el huevo, se puso como un orangután y un simio, ha dicho Álvaro, el interventor recién llegado a Secret Story. Pero no ha sido el único que cree que Héctor no es la persona dulce que parecía el primer día. El fotógrafo ha sido duramente criticado por Alazne y Rafa, Héctor va vendiendo su mensaje de paz y amor a todo el mundo, está encantado de conocerse. ¿Qué es, un chouch que ha entrado aquí?, ha dicho la enfermera. Rafa, el fontanero, ha ido a más, Héctor es un fantasma, le falta ser escriba en Mesopotamia. Brenda se ha sumado a estas fuertes críticas contra su compañero y ha comentado en el cubo que sus mensajes de ánimo y fuerza son parte de una estrategia pero que no se cree nada de nada. Héctor me fríe el cerebro, una parafernalia gratuita, todo lecciones de moral, filosóficas. Ha dicho, todo este cúmulo de críticas han llevado al canario a ser uno de los nombres protagonistas en las nominaciones. Su permanencia corre peligro. En todo caso es la audiencia quien tiene la última palabra. Héctor se toma con filosofía estas críticas y aunque tiene claro que su nombre puede estar entre los nominados sigue con la misma forma de actuar. Lo que está claro es que, polémica va polémica viene, se ha convertido en uno de los protagonistas del reality en su primera semana.